y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en punto de la tarde. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, nuestros titulares. Bienvenidos. Nuevamente salieron a las calles estudiantes de diferentes instituciones educativas oficiales de la ciudad. Piden soluciones inmediatas al pliego de peticiones presentadas a la administración distrital. Comunidad del barrio Arenal denuncia afectación por rebosamiento de manjoles. La empresa Aguas de Barranca Bermeja respondió. La policía del Magdalena Medio entregó balance de los operativos realizados contra el Clan del Golfo. Hay nueva convocatoria en la ciudad para el programa de mejoramiento de vivienda. Entérese cómo puede aplicar al beneficio. En los deportes, el Club de Patinaje Cacique participa en competencias nacionales en las cuales representa al distrito. El programa de Inderva Actívate al Cien realiza actividades físicas todos los días en el Estadio Daniel Villa Zapata. Y al cierre, el momento musical de Enlace Televisión estará mostrando los artistas barranqueños. Esto para dar a conocer el talento musical del distrito. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La policía del Magdalena Medio entregó balance de los operativos realizados contra el Clan del Golfo. El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó un balance general de lo que fueron las afectaciones a viviendas y vehículos realizadas por miembros del Clan del Golfo en los últimos días. El coronel Alexander Sánchez aseguró que esto ya es materia de investigación. Desde el día jueves 5 de mayo que iniciaron las acciones delictivas y violentas por parte del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, se han registrado un total de 14 afectaciones a vehículos. Entre estos tenemos nueve incinerados, uno que recibió disparos, dos motocicletas que fueron incineradas y dos vehículos que finalmente no lograron ser afectados. Así mismo se han presentado 17 afectaciones con grafitis, 15 de ellos a viviendas, uno en un parque y uno en un muro. De igual forma, la autoridad aseguró que en el Magdalena Medio, seis fueron los municipios que registraron alteraciones de orden público por acciones realizadas por integrantes del Clan del Golfo. Han sido afectados seis municipios. En el caso de Bolívar, en San Pablo, se presentó la incineración de seis vehículos y uno que fue impactado por arma de fuego y la afectación en un muro de una vivienda con un grafiti. En Cimití se presentó la afectación en la pared con grafiti de dos viviendas. Por parte de Santander, en Barranca Bermeja se presenta la incineración de un vehículo y el intento de incineración de otros tres vehículos que fueron afectados parcialmente, pero que el fuego fue controlado. Asimismo, la afectación en la pared de una vivienda y tres vehículos con grafitis. Y en Puerto Wilches, la incineración de una motocicleta. Tras una investigación interinstitucional, se han logrado resultados para así contrarrestar estas actividades delictivas. Cinco integrantes del Clan del Golfo ya fueron capturados. Igualmente, con la información suministrada por la comunidad, se han desarrollado operaciones contundentes contra el Clan del Golfo. Entre ellas, la captura de cinco integrantes de esta organización, en el que se destaca un operativo en el que se logra la captura de alias El Gordo, cabecilla de la subestructura Luis Alfonso de Chavarría, por el delito de concierto para delinquir agravado. Esta persona estaría señalada como dinamizador de la intimidación al sector del transporte y el comercio mediante la extorsión a estos gremios. Las autoridades continúan en investigaciones para dar con el paradero de quienes han realizado estos actos delictivos en los últimos días en la región del Magdalena Medio. La Fiscalía reportó la captura de tres personas presuntamente integrantes del Clan del Golfo en Puerto Wilches y San Pablo. Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por actos delictivos realizados en Puerto Wilches y San Pablo en el sur de Bolívar. Así lo dio a conocer la directora de la seccional de Fiscalías, Fabiola Wilches. La dirección seccional de Fiscalías del Magdalena Medio informa que fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario tres presuntos integrantes del Clan del Golfo. Capturados en acciones conjuntas en los municipios de Puerto Wilches, Santander y San Pablo Bolívar realizados por la Policía Armada y Ejército Nacional. El primer hecho ocurrió el 2 de mayo en Puerto Wilches cuando Walter Jiménez Morales y John David Correa Peinado fueron capturados en sagrancia por la policía cuando se advirtió su presencia sospechosa merodeando en una motocicleta en los alrededores del lugar en donde se hospedaba personal de la policía de carabineros, siendo requisados y hallándoles en su poder un arma de fuego 9 milímetros y proveedor con 6 cartucos. Por tener en su poder un arma de fuego y portar publicidad de las autodefensas gaitanistas de Colombia, uno de los tres hombres también fue capturado en el municipio de San Pablo. El segundo hecho ocurrió el 6 de mayo en San Pablo Bolívar. En medio de un puesto de control fue capturado Celso Rodríguez Chacón portando arma de fuego más publicidad de las autodefensas gaitanistas de Colombia, estatutos de la organización y un radio de comunicaciones. A los tres capturados la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co 50 instituciones de la ciudad contarán con restaurantes escolares, así lo dio a conocer la administración distrital tras diálogos con personeros estudiantiles. Tras reunión llevada a cabo entre la administración distrital y personeros estudiantiles, se anunció que más de 50 instituciones contarán con restaurante escolar durante este 2022. Alfonso Elhash, alcalde de la ciudad, aseguró que este es un gran avance en cuanto a infraestructura educativa. Hoy es un día muy importante, colectivamente construimos una mejor ciudad con todos los estudiantes, con los personeros y personeras. Ya estamos muy avanzados en todos los temas de infraestructura con el nacimiento del Fondo de Infraestructura Educativa. Son avances importantes para que tengamos mejores colegios en Barranca Bermeja. Muchos avances también en todo lo que es la comida servida en colegios, que es una de las grandes necesidades de las instituciones públicas y que lo vamos a hacer con más de 50 instituciones en este mismo año, empezando por 17 de ellas en el mes de mayo. Llegar a este punto es un avance en cuanto a las necesidades que tienen los estudiantes en la ciudad. De igual forma, continuarán los diálogos para llegar a los acuerdos definitivos. Son grandes avances en muchas materias y seguimos trabajando con todos ellos. Así que son grandes noticias, construimos y trabajamos de la mano con los estudiantes. Esa es una tarea justa que hay que hacer por los jóvenes de Barranca Bermeja. Estamos siempre, siempre de la mano y con la mirada puesta en la educación. Recuerden, el 30% del presupuesto de todos los barranqueños está dedicado a la educación. Y hoy es un gran día porque nació el Fondo de Infraestructura Educativa para tener mejores colegios. El Fondo de Infraestructura Educativa es uno de los avances más significativos dentro de los diálogos con los líderes estudiantiles de Barranca Bermeja dentro del cese de actividades escolares desde hace dos semanas. Nuevamente salieron a las calles estudiantes de diferentes instituciones educativas oficiales de la ciudad que se encuentran en paro desde hace dos semanas. Piden soluciones inmediatas al pliego de peticiones presentadas a la Administración Distrital. Tras no llegar a acuerdos con la Administración Distrital en la reunión sostenida con personeros de los colegios que permanecen en paro el pasado lunes, nuevamente líderes estudiantiles salieron a las calles en una movilización desde el Parque Camilo Torres. Leslie Ruiz, personera de la institución José Antonio Galán, afirmó que llegaron a solo tres acuerdos de los nueve puntos que necesitan ser solucionados. El día de ayer tuvimos una reunión junto al alcalde y al secretario donde dimos a conocer el pliego de peticiones, el cual solo se lograron aprobar tres acuerdos de los nueve. Los temas más importantes, lo que es la alimentación, el transporte, no se ha podido concluir, no hemos podido llegar a un acuerdo con esto, el día de mañana tenemos otra reunión, el día de hoy nos encontramos acá los estudiantes de forma de protesta de que no queremos ceder con lo que sabemos que es digno para nosotros y es justo, lo que sabemos que necesitamos y merecemos como personas estudiantes. Dos puntos de encuentro fueron los escogidos por los estudiantes quienes en su recorrido llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Educación para exigir que se cumpla lo que piden y necesitan. Afirman que no están conformes con el Fondo de Infraestructura Educativa, ya que según la líder estudiantil en dos años se llevaría a cabo este proyecto y ellos necesitan soluciones inmediatas. Nosotros tenemos conocimiento del tema de las realidades que se va a dar para la infraestructura, pero somos conscientes de que ese dinero no se va a ver reflejado para lo que estamos pidiendo que son términos que necesitamos de inmediato. Este fondo se va a ver reflejado por ahí en dos años por el tema de los ingresos y bueno, en este momento no vamos a ver ese dinero ingresar a las instituciones para los restaurantes, lo que queremos es soluciones de inmediato. Aparte de la infraestructura educativa, los estudiantes piden mejoras en el programa de alimentación escolar PAE, transporte y seguridad, ya que se sienten inseguros en sus instituciones. En el día de ayer estuvimos en un diálogo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, llegamos a algunos puntos del pliego de peticiones, pero no llegamos a todos. Entonces hoy decidimos a salir los estudiantes a marchar, a marchar por nuestra... queremos que nosotros tengamos una educación digna y gratuita, que la educación de nosotros sea buena. Eso es lo que queremos, no queremos estudiar en el colegio que se están cayendo a pedazo. Eso es lo que los estudiantes estamos peleando. Los estudiantes afirman que seguirán en paro hasta que lleguen a los acuerdos, aseguran que están dispuestos al diálogo y que esperan que se puedan cumplir el pliego de peticiones que han presentado a la Secretaría de Educación. Esta movilización estudiantil llegó hasta el Palacio Municipal. Enlace de noticias, buscará una respuesta frente a esta situación. Comunidad del barrio Arenal se encuentra afectada por el rebosamiento de aguas negras en sus viviendas. La empresa Aguas de Barranca Bermeja respondió frente a esta problemática. Comunidad del barrio Arenal presentó a Enlace Noticias una denuncia sobre la mala condición que se encuentra en las tuberías principales de aguas negras en sus viviendas. La caja que pertenece a esa casa se encuentra totalmente tapada. Y nosotros le hemos llamado la atención a la señora que habita la vivienda, pero ella dice que ha llamado al propietario, el dueño de la casa, y él no le ha hecho, o sea, no le soluciona nada. Y nosotros llevamos más de 15 días en esta problemática. Incluso hablamos con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, vino, miró y ahí sigue la misma problemática. Y como puede ver, mire, todos los días nosotros desayunamos, almorzamos, nos acostamos con el olor a excremento. Cristina Castillo, una habitante del barrio Arenal, afirma que desde hace un mes están afectados por estos malos olores a raíz de la falta de mantenimiento en las tuberías. Fue a la Secretaría de Salud, he hecho muchas gestiones y como que no me escuchan, entonces ya tocó recurrir a ustedes para que en verdad nos colaboren, porque estamos cansados con este mal olor y tenemos muchos niños, incluso las personas que habitan ahí tienen tres niños menores de edad, una de meses. Jason Guzmán es otro de los ciudadanos afectados por esta problemática. Ya afirma que ha visitado a los entes competentes, pero no ha recibido respuesta. Pues esta situación acá en el barrio lleva muchos años, yo personalmente he ido ya varias veces a aguas de barranca, porque aquí tenemos el problema de que este problema se presenta porque las tuberías principales, los manjoles están tapados, están llenos de tierra, se ha ido a aguas de barranca que vengan y le hagan mantenimiento a los manjoles y nunca viene, o sea siempre le dicen sí, en el transcurso de la semana vamos, vamos y nunca viene. Ante esta problemática por parte de aguas de barranca Bermeja, en Enlace Noticias recibimos una respuesta por llamada telefónica. Una vez recibida la solicitud por parte de nuestra comunidad del barrio Arenal, a través de ese medio de comunicación, se ha trasladado nuestro supervisor de campo al sitio para verificar cuál era la situación, sin embargo evidencia que ya se realizó la adecuación pertinente correspondiente al daño de una domiciliaria interna de esa vivienda, para lo cual es importante aclarar que la responsabilidad en el mantenimiento de estas redes domiciliarias le corresponde al usuario. Aguas de barranca Bermeja realizará la visita al barrio Arenal y si es el arreglo su responsabilidad lo realizarán en el sector. En el Congreso de la República, el alcalde distrital recibió una condecoración por el centenario de la ciudad. Nuestro periodista Pedro Severiche tiene más detalles. Adelante. Muy buenas tardes, el Senado de la República acaba de condecorar a Barranca Bermeja y a su alcalde Alfonso Hernández, con la máxima distinción que tiene el Congreso de la República, gran comendador, esto con ocasión de los 100 años del distrito de Barranca Bermeja. Escuchemos lo que ha dicho el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Hernández, al recibir esta distinción. Estamos muy orgullosos porque sabemos todo lo que le ha aportado Barranca Bermeja a Colombia en estos 100 años. Aprovechamos para decirles también que si siguen apoyando a Barranca Bermeja, si lo respaldan como con la ley de la zona económica especial, tendremos más empleo, oportunidades y sobre todo más desarrollo también para el país. Así que celebramos esta condecoración, la recibimos también con mucho orgullo, pero también decimos, abran las puertas para el desarrollo de Barranca Bermeja para que sigamos aportándole lo mejor a todo Colombia. Sí, un acto increíble, el himno nacional, la guardia presidencial, todo lo que es la historia relatada de Barranca Bermeja, nos permitieron también darles las palabras. Agradezco al senador Horacio José Serpa quien hizo la proposición, a todos los senadores por aprobarla de todos los partidos. Y esto hace parte de lo que es Barranca Bermeja, una ciudad que ha contribuido en cada hospital, en cada vía, en cada colegio de Colombia y vamos a seguir aportando, pero también necesitamos ese respaldo y bueno, yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos los barranqueños y barranqueñas en este centenario. Desde el Congreso de la República, este fue un informe de Pedro Cebriche para Enlace de Noticias. Buenas tardes. En otras noticias se encuentra con nosotros Ruth Ester Rubiano, líder voluntario del Comité de Barranca Bermeja de la Defensa Civil, quien nos hablará acerca de una convocatoria para quienes quieran ser parte de esta institución. Buenas tardes y bienvenida a Enlace de Noticias. Hablemos de esta convocatoria. Bueno, buenas noches para ustedes. Muchísimas gracias por hacernos la invitación. En la noche de hoy queremos invitar a toda la población, a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que haga parte de esta institución a través de un link que lo pueden encontrar en el Face de la Defensa Civil Colombiana y pueden inscribirse antes del 27 de mayo para que hagan parte de esta institución. ¿Quiénes pueden ser parte de la Defensa Civil? ¿Qué necesidades está permitido? Sí, señora. Bueno, desde los 18 años hasta los 45 años, personas que tengan una buena condición física, que estén disponibles, que estén dispuestos a vincularse y que estén con muchas ganas de trabajar y apoyar a la comunidad. ¿Cuáles son los requisitos que requieren ustedes como institución para los interesados? Los requisitos, como te comentaba, la edad, que buena condición física y que puedan vincularse a través ahora. Ellos pueden ingresar o pueden acercarse a la transversal 45, diagonal 60, esquina, donde queda o donde funciona la Escuela de la Defensa Civil Colombiana antes del 27 de mayo para que puedan inscribirse. Y si no, pueden tener también información a través del número telefónico 607-648-5128. Ahí les pueden dar toda la información. Ruth, por último, hagámosle una invitación a las personas que en este momento nos están viendo y que están interesadas en hacer parte de la Defensa Civil. Bien, como les decía, esta institución es la institución social y humanitaria más grande del país. Siempre estamos listos en paz y emergencia, es nuestro lema. Y quiero invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que haga parte de esta hermosa institución. Vengan, hagan parte de esta familia naranja, enamórense de este color y los esperamos a todos. Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos en Enlace Noticias, por extender esta invitación. Estaremos atentos a quienes hagan parte de esta gran familia, como usted lo mencionaba, familia naranja. Nosotros continuamos con más información y recuerden que la energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar, cámbiate a energía solar, escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar S.A.S. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Hola a todos mis amigos de Barranca Bermeja y de la región del Magdalena Medio. Quiero extenderles una invitación muy especial para este miércoles 11 de mayo a partir de las 8 am en el G12. Por favor, asistan a ver a nuestro próximo presidente Federico Gutiérrez y conozcan sus propuestas, su plan de gobierno y todo lo que especialmente él tiene pensado para nuestra región. Los esperamos. Llama al numeral dos sesenta y seis, clínica primero de mayo. Especialistas en atención veinticuatro horas de accidentes de tránsito. Numeral dos sesenta y seis, ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica primero de mayo. Una clínica para toda la familia. Señor empresario, la contratación inclusiva trae muchos beneficios económicos y sociales para su empresa y la región. Los invitamos este 11 de mayo en el Hotel Bachuea a las ocho de la mañana a participar en el evento Cien Empresas por la Inclusión Laboral. Confirma tu asistencia llamándonos a los celulares tres diecisiete quinientos ochenta y seis diecisiete veintitrés o al tres dieciocho tres cuarenta y ocho noventa y uno noventa y nueve. Invita a Agencia de Empleo Cafaba, Ministerio de Trabajo y Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Gracias mamá. A través de tus ojos me has enseñado a ver el mundo. Hoy celebro tu día con amor. En Bióptica nos encanta ver bien a nuestras madres. Celebra en familia y participa en el sorteo de un día de salud y belleza con un bono oro de la hidrafacial. Encuéntranos en Barranca Bermeja. Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de doscientos mil pesos. Sí, hasta de doscientos mil pesos. Aprobación de crédito en quince minutos, sin papeleo, sin cuota inicial y cinco deudores. Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos en la calle cuarenta y nueve, número doce veinticinco frente al Parque Uribe. Un día de estos se van a levantar y no me van a encontrar. Hijos, acuérdense que de lo que ustedes hagan, dicen quién es su mamá. Cuando tengas tus hijos dirás, mi madre tenía la razón. Hijo, estudia. El futuro no es de los que saben, sino de los que más saben. Cuando usted va, yo ya he ido y vuelto dos veces. Miran a ver qué van a hacer. Porque mamá siempre tiene frases sabias para nosotros. No existe la madre perfecta, pero hay un millón de maneras de ser una buena madre. Gracias mamá. ¡Faeliz Med de la Madre! Enlace Televisión, más cerca de ti. Hola a todos mis amigos de Barranca Bermeja y de la región del Magdalena Medio. Quiero extenderles una invitación muy especial para este miércoles 11 de mayo, a partir de las 8 a.m. en el G12. Por favor, asistan a ver a nuestro próximo presidente Federico Gutiérrez y conozcan sus propuestas, su plan de gobierno y todo lo que especialmente él tiene pensado para nuestra región. ¡Los esperamos! Gracias por continuar con nosotros. Hay nueva convocatoria en la ciudad para el programa de mejoramiento de vivienda. Entérese cómo puede aplicar al beneficio. Llegó la noticia que estábamos esperando. La alcaldía distrital de Barranca Bermeja hace la apertura de la convocatoria para el programa Eduva Mejora, donde los barranqueños tendrán la oportunidad de darle un cambio extremo a su cocina, baño y patio, así como le sucedió a la señora Nolba Rosa. Es una alegría muy grande para mí cómo está esta cocina. Me siento feliz, me siento muy feliz con mi baño, con mi cocina, ya, todo. Puedo invitar a cualquiera persona que venga. Los invito a que hagan el proceso. Tenemos las mejores noticias en el centenario. Pretendemos llegar a más de 500 familias con mejoramiento de vivienda, así que se pueden acercar aquí a las instalaciones de Eduva. Los requisitos son los siguientes. Formulario de postulación, certificado de libertad y tradición no mayor a 30 días, documento de identidad del núcleo familiar, recibo de un servicio público, recibo del impuesto predial. Es necesario que no haya recibido durante los últimos 10 años ningún beneficio de parte del Estado. Si algún integrante de la familia reviste alguna situación o alguna condición de movilidad reducida o condición especial, es importante que nos hagas llegar también el certificado que acredite esta condición. Los documentos serán recepcionados en la sede de Eduva de la Carrera 24 con calle 47 Esquina. En la ciudad fueron instalados medidores de calidad del aire. Este es un informe institucional de la alcaldía distrital. En el año del centenario, el gobierno distrital está más comprometido con la salud humana y el medio ambiente al hacerse realidad la instalación de dos equipos de monitoreo para un análisis subjetivo a la calidad del aire en el distrito. El proyecto de biodiversidades con el ministerio ya hoy comienza a ser una realidad con la instalación de estos dos equipos de monitoreo de calidad de aire. Uno que se instaló en el megacolegio y un segundo equipo que está aquí, en la terraza de la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué mejor sitio que nuestra alma mater, que un centro de investigación, vamos a obtener información de primera mano sobre la calidad del aire en la ciudad? Vamos a medir tres parámetros, material particulado 2.5, H2S y NH3. Barranca Bermeja fue beneficiada entre una focalización del Ministerio de Medio Ambiente donde ha hecho entrega de estos equipos de monitoreo a más de 30 departamentos. Realmente es conocer las condiciones de la calidad de aire, por eso hoy hacemos como el proyecto piloto de poder instalar estas dos estaciones, tanto acá como en el colegio, ¿cierto? Y las otras cuatro estaciones más de pasivos. Es importante tener el conocimiento, se ha manifestado el tema de la presencia de estos dos elementos como es el amoníaco y el ácido sulfídrico, digamos que por algunas afectaciones, algunas intervenciones del sector industrial. Entonces para la Corporación Autónoma de la Regional de Santander Casa es de vital importancia conocer este tema, el territorio y conocer el tema de la calidad. Estos equipos serán reubicados posteriormente a otros puntos estratégicos de la ciudad para identificar puntos de mayor concentración de efectos contaminantes. Y este 19 de mayo se realizará el Día de la Banderita. Voluntarios de la Cruz Roja Colombiana estarán en diferentes puntos de la ciudad para recolectar fondos que serán destinados a servicios sociales. Por casi 100 años, la Cruz Roja Colombiana viene llevando a cabo en el país el Día de la Banderita, actividad que se realizará este 19 de mayo en Barranca Bermeja. Las damas grises y los voluntarios estarán en puntos estratégicos esperando los aportes de los barranqueños. Para este 2022 vamos a estar desarrollando nuestro día el 19 de mayo. En toda la idea cual es que durante ese día todos los colombianos participen en la parte solidaria, en el apoyo a las personas más vulnerables. Entonces con tu aporte a la Cruz Roja Colombiana lo que hacemos es ayudar. El dinero recogido en esta actividad es destinado para ayudar a las comunidades más vulnerables, realizar labores sociales y apoyar a hogares geriátricos, además de atender emergencias y desastres naturales. Los aportes en el Día de la Banderita, en las donaciones, cuando ustedes reciben un servicio de salud de la Cruz Roja Colombiana se redistribuye para las poblaciones más necesitadas. Por ejemplo, afectadas por el conflicto armado, nosotros hacemos trabajo con ellos, haciendo resiliencia, trabajamos con hogares geriátricos, apoyándolos para el desarrollo y para el cuidado de los adultos mayores. Realizamos actividades con niños y con jóvenes, lúdico, recreativo, enseñando la parte de convivencia y mantenemos acciones de prevención, pero también de respuesta. Freider Suárez, líder de construcción social, hace el llamado para que la comunidad apoye la misión médica de la Cruz Roja en el marco del Día de la Banderita. Los aportes, antes del 19 de mayo, podrás hacerlos en la sede de la Cruz Roja. El 19 de mayo vamos a estar en la calle y los invitamos muy, pero muy especialmente, a que Barranca Bermeja siga siendo solidaria. Y este año no pares de ayudar, vamos a estar en unos puntos estratégicos como son el Centro Comercial San Silvestre, Centro Comercial Iguaná, el CPC, vamos a estar en la sede de la Cruz Roja Colombiana, Supermercados Más por Menos, La Quinta, Cabipetrol, sitios estratégicos para que tengan conocimiento de dónde vamos a estar. Esta actividad se desarrollará en toda Colombia este 19 de mayo y desde ya voluntarios y damas grises esperan volver a las calles tras dos años de pandemia. Conozca a continuación las quejas y denuncias de la comunidad a través de nuestra sección del Reportero Ciudadano. A través de nuestro WhatsApp de Reportero Ciudadano siguen llegando las denuncias de la comunidad. Iniciamos con una denuncia que hace la comunidad del sector del Muelle, quienes manifiestan que por los trabajos que se adelantan por parte de Aguas de Barranca Bermeja, un árbol está a punto de caerse. La comunidad del Puente Elevado denuncia que Invías ha cerrado el paso por la parte baja del puente, exactamente donde está la vía férrea, lo que hace que queden sin comunicación el barrio Santa Ana y Palmira. Y la comunidad del barrio Antonia Santos denuncia la construcción de una vivienda sobre un humedal que está ubicado a un costado de la vía principal y que además es el lugar por donde pasa el manjol de Aguas Negras. En la avenida 36, cerca al monumento de la locomotora, transeúntes y comunidad de este sector piden presencia de la tránsito frente a los cruces prohibidos que realizan algunos conductores. manifiestan que es un peligro teniendo en cuenta que además esta es una zona escolar. Y al WhatsApp de Reportero Ciudadano también llegó la denuncia de la comunidad del sector aledaño al matadero. Dicen que los alrededores de este lugar se han vuelto un botadero de basura, debido a esto se emanan muy malos olores. Y sumado a esta problemática, es un sector bastante inseguro. Si usted quiere dar a conocer sus denuncias, lo puede hacer a través de nuestro número 321-481-3015 del Reportero Ciudadano. Motocentro Suzuki está de aniversario, son 29 años al servicio de los barranqueños. De aniversario se encuentra este viernes 13 de mayo Motocentro Suzuki. Ya son 29 años los que Suzuki ha estado al servicio de los barranqueños y del Magdalena Medio, generando confianza y fidelidad en sus clientes, brindando un servicio de calidad, garantía y experiencia, posicionándola como la distribuidora de preferencia. Vamos a estar celebrando el cumpleaños número 29 de este punto autorizado acá en Barranca Bermeja, único punto que tenemos autorizado de repuestos, taller y aquí el almacén para entrega de motocicletas. Vamos a tener grandes sorpresas, descuentos, obsequios, motos fáciles para entregar, tenemos estilos nuevos que nos están llegando, así que pueden acercarse para que puedan ver todos estos nuevos estilos. Vamos a estar de 7 y media a 12 y de 2 a 6, de Islo, que es el día sábado, de 8 a 1. Estos 29 años se celebrarán con espectaculares regalos, descuentos y premios para sus clientes. Tenemos disponibles referencias desde motocilindraje 115, tenemos en el momento un gran concurso por comprar la motocicleta AX4, y AX4 Evolution pueden estarse ganando un carro Suzuki, el primer puesto, segundo puesto, una moto AX4 Evolution o un viaje para dos personas a destino nacional. Esperamos a todas las personas aquí para que vengan, se acerquen, conozcan todos los nuevos modelos que tenemos, los cilindrajes, tienen como facilidad de créditos, créditos solo con la cédula, preaprobados en 15 minutos, sin iniciar, sin codeudor, súper fácil. También estamos manejando un plan de retoma para todas esas personas que de pronto tienen motocicletas antiguas y quieren renovarlas, quieren cambiarlas, también se las estamos recibiendo. No importa la marca que sea, se les recibe en parte de pago. Cabe resaltar que para esta fecha especial, Motocentro Suzuki se ha preparado con nuevas referencias de motocicletas para entrega inmediata y con facilidades de pago. Asimismo, para este día, estará el concurso por compra de motocicletas AX4 Evolution. Es momento de irnos a una nueva pausa, ya volvemos con más información. Hola a todos mis amigos de Barranca Bermeja y de la región del Magdalena Medio. Quiero extenderles una invitación muy especial para este miércoles 11 de mayo, a partir de las 8 a.m. en el G12. Por favor, asistan a ver a nuestro próximo presidente Federico Gutiérrez y conozcan sus propuestas, su plan de gobierno y todo lo que especialmente él tiene pensado para nuestra región. ¡Los esperamos! Señor empresario, la contratación inclusiva trae muchos beneficios económicos y sociales para su empresa y la región. Los invitamos este 11 de mayo en el Hotel Bachuea a las 8 de la mañana a participar en el evento 100 Empresas por la Inclusión Laboral. Confirma tu asistencia llamándonos a los celulares 317-586-1723 o al 318-348-9199. Invita a Agencia de Empleo Cafaba, Ministerio de Trabajo y Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. ¡Huelo a Bío Barzol! En Multinza celebramos los 100 años de Barranca Bermeja. ¡Huelo a Bío Barzol! ¡El original! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. En Beauty Woman, heran Niles, peinados para niñas, cepillados, planchados, queratinas, pestañas, cejas, depilación en cera, manicure y pedicure para toda ocasión. Premiamos tu fidelidad. Completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero. Llama al numeral dos sesenta y seis, clínica primero de mayo, especialistas en atención veinticuatro horas de accidentes de tránsito. Numeral dos sesenta y seis, ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica primero de mayo, una clínica para toda la familia. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. ¿Usted cree que yo nací ayer, cierto? A ver hija, eso quiere decir que si sus amigos se lanzan de un puente, usted también corre a hacer lo mismo. Si corre le va peor. Aquí, mientras usted viva bajo este mismo techo, aquí se hace lo que yo diga. Así, pues sepa, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Les estoy diciendo de por Dios desde hace ratos, ven que el mundo se les cae encima y ni siquiera se dan cuenta. Porque mamá siempre tiene frases sabias para nosotros. No existe la madre perfecta, pero hay un millón de maneras de ser una buena madre. Gracias, mamá. Pael Ismet de la Madre. Enlace Televisión, más cerca de ti. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. El Club de Patinaje Cacique participa en competencias nacionales en las cuales representa al distrito. El Club de Patinaje Cacique es un club creado por dos espatinadores que buscan instruir a niños y jóvenes de la ciudad en esta disciplina deportiva, compartiendo con ellos la experiencia, las habilidades necesarias para ser patinadores. De igual forma, buscan impartir un conocimiento integral formando en valores y principios que debe tener un deportista. Pues nosotros empezamos desde muy pequeños a inculcarle el valor de la disciplina, la responsabilidad y lo que tienen que ser muy atentos y obedientes a cada orden que le da el profesor de su distinta categoría. Tenemos cuatro categorías, en las cuatro categorías tiene su profesor. Yo me encargo de los niños profesionales y de los más pequeños con mis socios y compañeros. Tenemos al profesor de intermedio que es Sebastián Martínez, que fue también patinador y compañero mío en el deporte. Tenemos al profesor Emerson, que él fue patinador ya en su tiempo, ya cuando era más jovencito, ya ahorita con tanta experiencia nos ha aportado muchísimo a nuestros deportistas para que poco a poco vayan creciendo y destacándose en las diferentes pruebas que nos ponen en las competencias. Isaac Emanuel, director del Club Cacique, expresa que no ha sido un proceso fácil, pero persisten las ganas de inculcar valores en el patinaje a todos los niños y jóvenes del distrito. Ha sido muy chévere, muy linda. Es una familia muy unida. Uno los apoyan bastante, les exigen, los ayudan emocionalmente, físicamente. Me siento muy bien con lo que hago con mi club, patinando, haciendo los trabajos que nos ponen los profesores. Cualquiera puede intentarlo, cualquiera puede tener la habilidad para poder hacer este deporte tan lindo y también como uno tiene que tener miedo para intentar cosas nuevas. Actualmente, el club cuenta con cuatro categorías que están participando en competencias nacionales, teniendo en cuenta que el club hace parte de la Liga Santanderiana de Patinaje. El programa del Inderva Actívate al 100 realiza actividades físicas todos los días en el estadio Daniel Villazapata. El programa Actívate al 100 del Inderva realiza actividades físicas en el estadio todos los días. Este programa busca integrar a las familias barranqueñas en un espacio deportivo en el que puedan desarrollar diferentes actividades físicas, entre ellas las caminatas por la pista de atletismo, clases de rumba, clases de entrenamiento personal, yoga, entre otras. Queremos extender esta gran invitación para toda la comunidad de Barranca de Bermeja, incentivarlos para que salgan de la monotonía, para que vengan aquí al estadio Daniel Villazapata a hacer ejercicio, a hacer gimnasia. Además, Actívate al 100 cuenta con un espacio para los niños. Para que todos disfruten de las actividades que tenemos aquí hoy, especialmente a través del deporte, caminando en el estadio Daniel Villazapata y para los niños con las actividades de carreras de obstáculos, como trabajos con dibujo, pintucaritas. Tenemos una estación también muy especial para que lleguen con sus hijos y ellos también disfruten mientras los papitos caminan, hacen actividad física o también pueden ubicarse en la estación de rumba, rumbaterapia o la actividad física. El INDERBA hace la invitación a la comunidad del distrito a disfrutar de este espacio deportivo todos los días en el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jason y hago parte de la actividad física de Actívate al 100. Quiero invitar a la comunidad barranqueña a que vengan y participen de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y clases funcionales totalmente gratis de 7 a 8 de la noche. Actívate al 100. Y en otras noticias, el Momento Musical de Enlace Televisión estará mostrando a los artistas barranqueños. Esto para dar a conocer el talento musical del distrito. Momento Musical Llega una nueva etapa al programa de Enlace Televisión Momento Musical. Artistas locales que quieran dar a conocer sus canciones pueden hacerlo a través de este espacio televisivo. Momento Musical, en lo que queremos es hacer énfasis en los artistas locales. Queremos hacer un momento musical de artistas netamente barranqueños. Es invitar a esos cantantes, orquestas, que tengan grupos de vallenato, que tengan ya videos musicales y piezas musicales que podamos emitir en el canal. Pues alternarlo y hacer esa ventana para que las personas puedan ver estos artistas de manera más cercana y que puedan estar en contacto con su música. Quienes quieran dar a conocer su talento pueden hacerlo a través del correo de Enlace Televisión o pueden hacer llegar sus producciones al punto físico del canal. Lo pueden hacer llegar a través del correo dirección arroba enlace televisión punto com. Pueden hacernos llegar los links o sencillamente nos lo pueden hacer llegar al canal y listo. Nosotros nos encargamos de hacer la programación de estos videos y hacerlos rotar sin ningún costo para todos los artistas locales. El llamado es para que no se pierdan esta oportunidad gratuita y dársela a conocer en Barranca Bermeja y el país. La invitación está abierta para todos los artistas que quieran y que estén empezando y los que ya tengan también mucho recorrido, pues para que seamos los primeros en ser esa vitrina para los artistas de la ciudad y empezar a promocionarlos. Se espera que los artistas locales aprovechen esta oportunidad y puedan ver sus producciones en la programación habitual de Momento Musical en Enlace Televisión. Y hasta aquí toda nuestra información. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales. Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793.